Gracias por continuar con nosotros en Vivo Noticias. Vamos con mi compañero Edwin Bernal hasta el Cerro del Fortín. Adelante con el reporte, Edwin. ¿Qué tal, Ángel? Amigas y amigos de Vivo Noticias. Me encuentro en las faldas del Cerro del Fortín, donde hace un momento se suscitó un aparatoso accidente. En este punto de la ciudad, un Jetta Sport blanco que se volteó presuntamente por exceso de velocidad. Hace un momento la ambulancia ya salió de este punto rumbo al hospital. Desconocemos hasta el momento el saldo de las personas heridas. Vamos a ver si podemos conseguir información. Por lo pronto, tome sus precauciones. Aquí en este punto de la ciudad. Buenas tardes, ¿no se puede comentar el saldo de este? Le agradezco mucho. Buenas autoridades, la Policía Federal y la Policía Vial nos comentan, no nos pueden dar información mayor acerca de quién conducía este automóvil. Sin embargo, pues, como podemos observar, la circulación en este punto, pues, está aglomerando los carros que vienen y de camino para acá también, desde el crucero de Fonapaz para el Cerro del Fortín. Saliendo de la ciudad, pues, gran congestionamiento vial en esta parte de la ciudad. Repito, nos encontramos casi a llegar a Fortín Plaza, el Hotel Fortín Plaza, en esa parte de la ciudad. La ambulancia ya partió con los heridos que dejó este aparatoso accidente de un Jetta Blanco Sport, que se encuentra, pues, aquí en las imágenes, volteado. La policía vial ya toma nota de los correspondientes datos acerca de este accidente. Aparentemente no se encuentra involucrado un carro más. Lo que circulaba en algunos grupos de información es de que el conductor de este automóvil se dirigía a gran velocidad con rumbo hacia el seguro. Lo que podemos observar es que sí fue muy aparatoso, Ángel, a quien circule por esa zona, pues, tome su precaución. La circulación es muy lenta. Ya elementos de la policía vial y elementos de la policía federal se encuentran en la zona. Regreso contigo, Ángel. Gracias por el reporte Edwin. Siga bien informado a través de Vivo Noticias. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Continuamos con más información.